Yo tengo una pregunta, Jordi, ¿cómo va a ser eso de cantar con la rival más débil? Ah, pues muy fácil. ¿Eh? Pues muy fácil. Me machaca solo mirarme y ya me machaca. Me he esforzado muy poco. ¿Te has esforzado muy poco? Claro, pues porque ya... Para estar al nivel más débil. Viene fastidiada con que... Ah, mira, mira. Eso dice, eso dice. A lo mejor lo digo... ¿Para qué? Para que te relajes. Que no, que no lo es bueno. Tenemos ganas. Yo tengo ganas, además el tema es muy chulo. Es de nuestra casa, ¿no? Además no nos gustaba nada, pero ahora ya le hemos cogido el puntillo, se lo hemos cogido todo. A mí me molaba. Mis padres son bastante famosos. ¿Ahora voy al movimiento? Sí, un poco. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. ¿Qué? Estoy cansada, estoy hecha un lío. Dime, mi amor, qué es lo que quieres de mí. Dímelo ya, y no me hagas sufrir. Que yo no quiero ser tu amante, que yo no quiero ser lo más. Que yo no quiero ser tu amante, que yo quiero ser algo más. Que yo no quiero ser tu amante, que yo no quiero ser lo más. Que yo no quiero ser tu amante, que yo quiero ser algo más. Que yo no quiero ser tu amante, que yo no quiero ser lo más. Y yo no quiero ser tu amante, que yo no quiero ser lo más. Quiero saber si esto es verdad, mi amor. Y es un deseo, o solamente una ilusión. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser lo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser algo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser lo más. Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser algo más No, no, hoy Hoy tienes que haber quedado Pues una horita antes O lo que sea Y haber mirado un poquito más esto Digo, digo, no sé Amparo nos ha reñido un poquito Y Sergio también Es que le ha dicho que se tiene que acercar más a mí Que está muy fría Me vacila todo el rato pero no es así En realidad, o sea Nada, que el dragón que ha sido yo De aquí a Kai Menos mal que ha sido a Kadi Que me traigo las alegrías otra vez El tema del tiempo Esto viene en Bragaz Está todo el rato fuera Y ya hemos hablado más una vez Si tenemos ese problema, cantar con metrónomo Ponernos una base que nos lleve El tiempo sin perderlo Y no puedes ir a tu rollo Porque no puedes hacer que tu compañera Te han que ir detrás de ti Y que los músicos te han que ir detrás de ti todo el rato O sea, tienes que ensayar con metrónomo y medido No podemos ir a cuando me apetece entrar ¿Sabes? Esto es un problema serio Porque claro, es que al final Es que afecta a mucha gente No solamente a ti Claro Y eso por un lado Pero también a nivel gestual Yo te recomiendo Que sí que lleves la botella haciendo de micro Y con la otra mano intentes buscar expresividad Porque te haces gestos personales De repente te estás rascando la uña ¿Rascando la uña? Sí, eso que haces, eso que haces Eso por ejemplo Tienes que intentar eliminarlo Pero eso es búsqueda Eso es tener el trabajo hecho Y no viene Vale Me han dado un meneo con el tempo Con la interpretación y con todo Pero bueno Ha habido un toque importante Calma, ¿no? O sea Yo no siento mucha calma Yo estoy nerviosa De nos tenemos que poner ¿Pero de qué nos sirve ponernos nerviosos? Y es que ahora le volvemos a ensayar Le echamos ganas Y sobre todo que quede natural Que es lo bonito ¿Qué es lo bonito?